La República Dominicana es un país que destaca, no sólo por las hermosas playas que están viendo y su gente alegre, pero sino también por su notable crecimiento por arriba del promedio de la región. Es un modelo a seguir. Este país ha crecido consistentemente durante la última década, gracias en gran medida a políticas económicas sensatas y a un enfoque en la promoción de la inversión y del crecimiento del sector privado. Se ha destacado por la gobernanza, haciendo que el país sea atractivo para los inversores. El país tuvo niveles récords de inversión extranjera directa en 2023, que vino de un récord de 2022.